Hello mis amores, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? Espero que estés muy bien Antes de empezar con este video, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que este super canal, suba un nuevo video Y bueno mis amores, como dice el titulito de este video, les estaré enseñando el día de hoy por fin, aprendiendo a conducir nuestro nuevo carro yo hace más o menos como unos 5 meses cambiamos de carrito al que ustedes antiguamente habían visto en mis videos, que era un clio negro entonces ahora lo cambiamos por otro carrito en ese tiempo pues yo no estaba haciendo videos, entonces pues la verdad no le subí videos acá también tenía uno allí guardadito, pero pues la verdad se me refundió entonces pues el día de hoy decidí empezar a hacerlo desde cero hace más o menos como unos 5 meses que yo no me volví a subir al carro porque pues no les conté mi historia de la última manejada con el carro en el parqueadero donde guardamos el carro grande del trabajo ahí mismo cuando sacábamos ese pues dejábamos el otro y pues mi esposo iba sacando el carro amarillo y él me dijo guarda el de nosotros en ese entonces estaba el clio entonces pues bueno yo lo fui a guardar y la verdad me falló, me falló el pie era como una especie de quebradita que pasaba super chiquita entonces pues claro yo entré el carro y lo que hice fue mandarlo derecho entonces pues no pisé el freno eso no me lo esperaba entonces pues me falló el pie no pisé el freno sino el acelerador y quedaron como dos llantos o sea ya Dios mío ese día fue de un susto ni el berraco entonces yo dije no, mejor dicho yo no vuelvo a coger carro y desde ese entonces pues como al mes creo que se vendió el carro y el otro pues lo manejé solo como uno un minutico como de arrancarlo y prenderlo y de eso y ya la verdad obviamente el carro que ahora tenemos es un poquito más nuevo más modeludo como se dice la vaina es un poquito más nuevo entonces pues es más suavecito es más chévere de manejar o eso dice mi esposo pues la vez que lo ensayé si es más suavecito el clutch y todo eso entonces pues hoy vamos a hacer la prueba de fuego absolutamente todo les voy a mostrar acá entonces por supuesto que te invito a que te quedes en este video obviamente este video va a ser candente Dios quiera que no me vaya a ganar las vaciadas de mi esposo como en el video pasado roguémosle a Dios entonces pues alista tus palomitas, tu gaseosita y espero que te quedes hasta el final de este video por supuesto que también te invito a que te sigas y me sigas en mis redes sociales por aquí te las voy a dejar y por favor no olvides compartir también mucho este video y ahora sí, sin menos chachara empecemos con este nuevo video les cuento que ya estamos por aquí en el autolavado donde normalmente lavamos el carro lo estábamos dejando lavando y ahorita pues vamos a mirar a dónde ir porque pues obviamente a mí se me da un poquito de nervios cuando pasan carros y todo eso entonces lo que voy a hacer es como ir a un lado donde no haya mucho carro y todo eso para pues poderlo manejar entonces pues ahora sí que comience lo bueno mucho mucho más tarde bueno mis amores ya hemos llegado aquí a un lado donde hay como un medio espacio para poder ensayar yo la verdad tengo un sueño pero pues bueno vamos a darle con todo bueno mis amores vamos a empezar ojalá no nos vayamos a pelear acá bueno ya está prendido el carro ahora sí explique porque usted que sabe yo hace rato que no manejo bueno lo primero es que coloque la silla en posición que se sienta cómoda acuérdese que la el de allá es el close este ese es el close el de la mitad es el freno y el acelerador es el de la mano derecha entonces a medida que vas sacando el close vas acelerando a medida que vas sacando el close vas acelerando sí mete el close completo primero quita el freno de mano y primero también te hace el frenado acá con el otro ayudante mete el close sí quita el freno de mano hacia arriba pero dejo en ese metido el freno sí porque es el nombre del carro de patria ay este no está aquí acuérdese que es la primera así segunda tercera cuarta y quinta entonces ya tengo el close metido y le doy primeras ahí ya ahí ya ahí arrancas el carro cuando vaya a frenar close adentro y frenas acuérdate acuérdate y le dice suave 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 metale espere a ver saque el close suave y acelere suave suave se sabe suave 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 puede sacar toda el lo ya jajajaja jajaja jajajaja jajajaja ད jaja fallas técnicas toca comprar un trípode de mejor para estas ocasiones esta la pista ustedes la vean mirenla como es que pilotea tambor me va a decir que parece como una quilopeta suave 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 matias tambien esta explicando suave 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 matias jose linda suave suave bueno vamos a hacer el primer intento solita a ver como nos va dale matias si usted me va explicando ah tu lo tienes hola samures creo que vamos pasando la prueba acá pues no es que sea tan grande el espacio pero pues algo es algo ya el avance es aprenderlo a manejar osea digamos como a acelerarlo porque era una de las cosas con las que mas batallé demasiado sino que la vereda donde fui la vez pasada a manejarlo el problema es que está muy llena de barro entonces el carrito como se dieron de cuenta ahorita pues lo mandamos a lavar y pues no aguanta pues irlo a ensuciar entonces pues mi esposito no lo quiso meter allá entonces nos vinimos por acá donde les digo que esto es de de como se dice eso de donde practican ya los estudiantes pero pues ya de ahora en adelante vamos a darnos de cuenta que voy a empezar ahora si hacer el curso por fin como me viste como te sentiste bien ya no me siento tan nerviosa ya le he quitado el miedo y todo ya me siento y es que este carro es mas suavecito ah bueno pasamos la prueba prueba superada si probamos bravo si probamos bravo también y bueno mis amores hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado les haya entretenido un montón si es así no olvides regalarme un me gusta que tal lo hice obviamente que me voy a estar preparando voy a ver cuando me queda el tiempo para ir a averiguarlo del curso porque verdad que si quiero tomarlo entonces pues espero sea entretenido mucho con este video por supuesto no olvides irme a seguir a mis redes sociales y tampoco olvides suscribirte a mi canal para que un día crezcamos demasiado nos vemos en un próximo video el jueves a las 2 de la tarde